En estos momentos, en estos partidos, colocan la serie 4 a 2 contra las Águilas Sibajeñas, con la posibilidad de acabar todo mañana en el Parque Sibajo. No, como te digo, es una ventaja buena que dio por delante. Cada equipo quiere tener esa ventaja. Yo creo que así vamos a terminar fuertes. Mañana vamos positivos de primera línea, tratar de hacer buenos contactos, buen turno para tratar de coronar y tener la corona 22. Ahí va McLean, lanzando 7 entradas en el día de hoy. Háblanos de esta actuación. No, es un pitcher que ha demostrado, como te digo, aquí, es un pitcher que es profundo, nos ha ayudado, nos ha descansado en otro bullpen y yo creo que es muy importante tener ese pitcher aquí. Bueno, gracias Angel. Muchas gracias. 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 Gracias.